hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor asyn 7.3 bueno seguimos aquí con el inktober 2024 bueno no puedo creer que ya estamos a punto de terminar la verdad que se me pasó muy rápido y aún así con los problemas y bueno aquí los trabajos que tengo por un lado inconveniencias del vídeo ya vieron que el vídeo el anterior a este no el del jumbo que se colaron ahí unas gallinas haciendo un escándalo ahorita lo estoy haciendo como horas tarde noche para evitar esos escándalos y que corresponde es el violín así que vamos con un objeto y la verdad que no es cierto que no tiene que ver nada con toda la lista es el que veo que está más fuera de todos pero bueno y hay que hacerlo pues hacer un violín ahí y así como bateado pero yo sé que el violín es algo como así hagamos señores lo hago así como recto como así qué pérdida de curva hagámoslo así yo sé que viene así algo así recuerden no uso no estoy usando referencias verdad esto quiero que quede muy claro para la gente que cree que uno anda aquí viendo cosas y que es el reto de este intober bueno por aquí viene el digamos que el mango donde se agarra yo sé que son lo que sí estaba viendo hace poquito fue la película el violín rojo entonces si me queda como cierta referencia no yo creo que esto es como así esto para arriba ya ya ni sé cómo es que son de cuatro cuerdas eso sí es lógico eso sí sé que es así yo le chiquitico aquí tienen donde se sostiene la cosa esta creo que es por acá donde uno pone el mentón ahí bueno aquí tiene como unos simbolitos no sé esto si no sé como unas es y ahí pero estoy bateando mucho aquí sí sé que va donde las cuerdas se levantan y vienen de aquí cuatro cuerdas uno dos tres cuatro que violín bueno pero le voy a saber que es un violín verdad voy a hacerle el relieve por acá un violín un poquito chueco se llama así chueco el violín chueco vamos esto así no sé a quién se sostiene así que quedó redondito esto no puede ir así como bueno hagámoslo así este es el dibujo del día treinta que malos señores dice que tiene una cuerdita aquí como un coso así bueno ya esto no lo pude hacer así bien hecho lo siento nunca he visto uno un violín así este nunca he tenido uno nunca o sea nunca he visto uno en vivo así que es totalmente mente mente referencias de hecho ya le dije esa película más o menos se me queda ahí como grabado bueno vamos a ver si afino un poquito aquí que no sea tan tan raro esto es que este más bien esta tableta me convence para lo que está haciendo o sea los trazos que estoy haciendo y esto que de pronto se me echa a perder acá yo sé que esto aquí se tiene que adelgazar más eso sí eso sí porque yo sé que el violín esto es más chiquitico o sea es más más grande aquí abajo y arriba es más chiquitico eso sí sí es así es como una forma que no se pierde usamos el pincel de nuevo lo que también es que esto es muy largo el dibujo lo está haciendo muy largo o sea el lápiz la distancia con la mano está muy larga y yo sé que esto le afecta no sé si así podría ser no señores la verdad que esto es de puramente así que me disculpan los conocedores de violines y eso pero puede pasar o sea para no tener referencia es puede estar las cuerdas mal ubicadas puede estar o sea sé que son cuatro cuerdas eso sí es lógico pero ya si las formas y esto pues ya ahí sí ni idea es que aquí habría que usar con fines así hacer esta curvita así ve bueno como me tiembla me tiembla el pulso es que estoy tan incómodo bueno dejémoslo ahí aquí un poquito más de sombra como que esto se agarra así verdad bueno señores más o menos señores que rápido es este dibujo fue más la hablada que me eché que el que él dijo que quería hacer bueno esas cuerdas saben que están reventadas pero señores que no puedo ponernos a hacer cuerdas ahorita ve aquí si hubiera una regla aquí si esto queda muy bien queda muy bien hecho pero es que no sé yo no sé yo creo que esto va más para acá y bueno lo dejamos ahí señores el jurín y ahora sí mañana viene el que es hito conoce hito como un logro como una cosa así bueno ese dibujo la verdad que no sé qué va a hacer pero ahí se me ocurrirá y detrás de ese dibujo luego vendré con un video opinando sobre el intover porque ya creo que llegó la hora de hacer esto qué opino este intover así como el 2019 dice qué opino al final pues en este también vamos a hacer un videito y muchas gracias por ver este vídeo y que estén muy bien hasta luego